oración a santa rosa de lima santa rosa rosa y reina del perú encendida en el amor a dios y a la fe te apartaste del mundo y te entregaste a cristo en medio de admirables penitencias quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia jesús para ello renunciaste a tu hermosura y a tus atractivos humanos mortificando tu cuerpo alcanzando el camino de la verdadera vida para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos por jesucristo nuestro señor amén